Amar el trabajo es amar la tierra que todo lo da, y al menos en el campo cubano, casi siempre esa actitud lleva un especial cariño por los animales. Pero cuando tales sentimientos se duplica en un matrimonio y se suman a la audacia para cambiar el panorama, surge una especie de combinación tan especial como exitosa, que es lo que ha llevado a José Fernando Meléndez a convertir un antiguo basurero en un sitio que hace honor a su nombre actual, Lago Las Delicias. Era un basurero, pero ya tú sabes que cuando el hombre sirve, la tierra sirve, y de un basurero me lo convertí en una finca productiva, y bueno, la respuesta está aquí, de la que usted está viendo aquí. Allí, en las afueras de la localidad de Minas, diversidad de aves, algunas tan exuberantes como los pavos reales o los faisanes, las siempre vigilantes socas, las ariscas gallinas de Guinea y otras, comparten espacio con 148 cabras de las razas nubia y alpina, y algunos carneros. La finca provee la mayor parte de la comida. ¿Cómo garantizas la comida de los animales? ¿Una buena parte? No, manteniendo la siembra del forraje, como las variedades de quingras, moringa, titonia, lucaena, bueno, distintas variedades. Como tú puedes ver, yo tengo 12 variedades aquí de forraje, donde le molan los animales a la máquina de saccharina, y ahí le completo el 30% que me falta de la comida que me garantice el estado de mí. Y como plato fuerte de la producción familiar, la cría de cerdos, 240 animales en tres naves semirústicas, pero con todas las condiciones, para una ganadería segura. En el 2013, el lago Las Delicias aportó unas 80 toneladas de carne a la comida de los camagüianos, a pesar de dificultades con el suministro de pienso especializado. El plan para 2014 pienso producir por lo menos de 90 a 100 toneladas de cerdo, y una entrega de chivo por lo menos de una tonelada o una tonelada de pico de chivo. ¿Qué es para ti el trabajo? Bueno, el trabajo lo de todo, porque del trabajo es donde sale todo. Aquí el que trabaja y trabaja bien como trabajo yo, yo pienso que nunca le va a faltar nada. Porque de aquí tú ves todo lo que yo tengo y todo lo que tengo para hacer trabajo. A pesar de dificultades con el suministro de pienso especializado, Yania, la esposa, asume muchas tareas, entre ellas la atención a las crías, algo que demanda especial cuidado y que realiza con entrega y con todo el amor del mundo. Ernesto Pantaleo Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.